From Software crea juegos apasionantes que saben hacernos sufrir. Lo pasamos mal con los títulos de la saga Souls, incluido Bloodborne. Pero nos encanta esa sensación de reto que ofrecen. Dedicamos este vídeo a los juegos que han intentado captar la esencia de los Souls durante los últimos años. Ojo, ninguno ha conseguido superar a sus maestros. Bienvenidos a esta pasarela del terror en la que la estrella es la frustración. Nos vamos al año 2001, antes de que la palabra Souls tuviera su significado en videojuegos. Y lo hacemos en nuestras fronteras de la mano de Rebel Act, compañía de la que más tarde florecerá Mercury Steam. Ese año, destinado a PC, se lanzó Blade, The Edge of Darkness. Era un juego de acción ambientado en un mundo de fantasía medieval con cuatro clases seleccionables y un enfoque jugable cimentado en la dificultad. En nuestro viaje debíamos explorar escenarios teniendo especial cuidado de no caer preso de los enemigos, que se comportan de maneras variadas y suponen un reto para los jugadores. Demon's Souls es un juego imprescindible para todos los seguidores de Dark Souls. A pesar de presentar una estructura más tosca en cuanto a escenarios, sigue siendo un incunable para todos sus poseedores. Recorrer las tierras fantásticas de Boletaria y morir decenas de veces entre sus paredes es una experiencia que en su momento vivieron unos pocos, pero que ahora es absolutamente recomendable. Bloodborne es uno de los clones legítimos de Dark Souls. From Software se alió con Sony y planteó un contexto completamente nuevo. La ciudad de Yarnam con sus calles oscuras llenas de criaturas abominables. Bloodborne es un juego con una personalidad demoledora por su estética, por el diseño de sus niveles y por su banda sonora. La atmósfera creada por From Software reclama una segunda parte que, esperemos, sea el nuevo proyecto en desarrollo del estudio. En la categoría de juegos que aspiran a competir contra Dark Souls, pero que a pesar de sus buenas intenciones se quedan a medio camino, debemos incluir Lords of the Fallen. El proyecto creado por Deck 13 se estrenó prácticamente al comienzo de la presente generación en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Es rol fantástico medieval en su sentido más estricto, con un sabor quizá más occidental que los Souls. Incluye jefes con encanto, aunque en un número más reducido. No cuenta con la escala de los Souls y necesita algo de personalidad. Al igual que From Software dio un salto notorio entre Demon's Souls y Dark Souls, Deck 13 hizo lo propio con su segundo hijo, un videojuego de ciencia ficción llamado The Surge. Nos llegó a comienzos de este año y su ambientación le sentó fenomenal. Es cortito, pero realmente interesante si te gusta el género. Como resurgido de entre los muertos, llegó Nioh a comienzos de año a PlayStation 4. Team Ninja retomó este proyecto cuyo desarrollo se inició en PlayStation 3 y que sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los juegos del 2017. Nos trasladamos hasta una versión alternativa del periodo Sengoku para visitar un Japón lleno de misticismos, criaturas y sufrimiento. Enfocado al rol en su sentido más japonés, en Dragon's Dogma la dificultad es uno de los atractivos. Nos enseña rápidamente a no cotillear donde no debemos. Entre los juegos inspirados en la saga Souls hay varios exponentes dentro de la escena independiente. Uno de ellos es Titan Souls, un título bidimensional de mundo abierto que mezcla Dark Souls con Shadow of the Colossus y The Legend of Zelda. Realmente interesante por su estilo visual. Salt and Sanctuary es uno de los juegos independientes más destacados de 2016 dentro de este género para sufridores. Gracias a su perspectiva en dos dimensiones, con diseños cuidados al milímetro y a su jugabilidad, este título de rol rápidamente se ganó el apelativo de ser un Souls en 2D, de lo mejor en su género. Uno de los puntos fuertes que brindan los juegos de la saga Souls es la oportunidad de explorar un mundo místico devastado, solo poblado por criaturas extrañas. Es la caída de una sociedad del pasado que en otro tiempo vivió momentos espléndidos. En este concepto se desarrolla Hyper Light Drifter, que nos presenta un mundo pixelado maravilloso. Dentro de la escena independiente no podemos olvidarnos de otros juegos tipo Souls, como Necropolis con sus mazmorras laberínticas, Shrouded Insanity y su oscuro tono pixel art, y el diferente Dark Mouse, un Souls de perspectiva aérea protagonizado por un ratón. ¿Qué le depara el futuro a los seguidores de los juegos de tipo Souls? Tomad nota, el primero que nos encontramos es Code Bane, de Bandai Namco, que es lo más parecido a llevar la serie de From Software a la estética anime. Viajaremos por un mundo de vampiros y moriremos mucho. En el horizonte también tenemos Aether, de NME Entertainment, un Dark Souls en dos dimensiones con una estética realmente atractiva y que debería haber llegado al mercado, pero al que le vamos a perdonar el retraso porque sigue teniendo una pinta descomunal. Y por supuesto no podemos olvidarnos del proyecto español más mediático del momento en la escena indie, Blasphemous, de The Game Kitchen, título con grandes aspiraciones a la hora de ofrecer dificultad y que ya ha conquistado Kickstarter. ¿Los conocéis todos? ¿Habéis podido jugarlos? Y la mejor pregunta, ¿habéis podido completarlos? Esperamos vuestros comentarios, nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar ahí. Gracias.